La producción de Salvador Mejía se perfila como una de las telenovelas que dará mucho de qué hablar. Su impactante elenco y la trama atraparán al público desde el primer capítulo. Hoy nos acompañan totalmente en vivo Juan Colucho y Arturo Vásquez, quienes darán vida a Patricio y Celestino, dos personajes claves en la historia. ¡Bienvenidos! 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 ¡Qué gusto vernos! ¡Qué gusto verte! Entonces ya dándole a la chamba, amigo. Juan Colucho con nosotros, Arturo Vásquez, son totalmente... Nos vamos directo a la historia, ¿les parece, muchachos? ¡Órale! ¡Vamos! Sí. Dos polos totalmente opuestos. Cuéntenos, por favor, de la historia. Patricio, por ejemplo, un político intachable. Ahí está, Patricio. Patricio va a jugar mucho con el personaje de Diego Oliveira, el actor. Entonces es un político bueno, lo quiere apoyar. Luego se va a ir dando cuenta que el personaje de Diego no es tan bueno, nomás por el buen camino. Y puede ser que tenga una historia de amor con el personaje de Mariluz, la protagonista de la historia. Ahí ya lo van a ver con Alejandra. Así que está lindo, está bueno. Está muy bueno. A ver, Arturo, en tu caso Celestino es un vividor. Es un baquetón, como decía mi abuela, no hay vago que caiga mal. Pues yo lo sé, pero yo, los personajes que de repente hago que les dicen vividores, yo no sé por qué la gente se identifica tanto con ellos. No sé por qué. Estaba platicando ahorita porque en esa telenovela que comienza el 28 de marzo, no se la pierdan, 4.30 de la tarde, 4.30, es pleno entretenimiento. Aquí no hay temas así, es puro entretenimiento, es bastante comedia. O sea, en lo que yo he vivido, para mí ese vividor es muy cómico. O sea, la gente es cómica para mí. No tengo un sentido de responsabilidad porque como le decía ahorita a alguien, cuando yo nací, nací con todo. ¿Qué quiere decir con todo? Pues el carro estaba en la puerta, el doctor estaba al pendiente, la enfermera, todo, naces con todo, no tiene nada que hacer. Entonces, aquí esta familia corren carros de carreras. Además, hay eventos en el autódromo, hay un carro de carreras en el set. O sea, Salvador Mejía está tremendo con esta producción. Trabajando durísimo, trabajan, no sé, 48 horas al día, si tiene 48 horas al día, todo el mundo está trabajando. Aquí nosotros así sabemos. Tío, Televisa igual a ustedes. Nosotros sabemos cuáles de qué día. El estacionamiento y está lleno, el estacionamiento a las 8 de la mañana. Entonces, esta es una industria que no para. Yo, mis respetos a todos los maquillistas, iluminadores, a los escritores, a Salvador Mejía, a Marta Revelo, que me llamó para este papel. Es una participación especial. Y les digo, no es un vividor, simplemente está acostumbrado a tener todo, sin hacer nada. Todo el mundo quiere hacer menos y tener más. Bueno, esa es la tendencia. Esa es la tendencia mundial. Y por cierto, todo el mundo le dice vividor. Yo todavía no encuentro la ecuación, ¿verdad? Exacto. A ver, por favor, invíten al público para que no se pierdan este gran inicio de Corazón Guerrero. Por favor, invítenme al público. A ver, ¿me lo echo yo? Por favor, adelante. Primero que nada, si les gustan los bombones, aquí es donde, 4.30 de la tarde por las estrellas. Para digerir a gusto la comida. Aquí, Juan, que parece piloto de avión. De, de, digo que de, no digo marcas porque luego se da mal. Pero por ahí es como de... Ya quebró. Este, los otros chavos del taller, todos los chavos, las chavas. Ya quebró. Ana Martín, Manuel Ojeda, Natalia Esperón. Un súper elenco, no se lo pueden perder, de veras. Y apoyen mucho a la empresa que tanto trabaja. Vean, toda la gente, todo el desplazamiento de trabajo. Les agradezco la invitación y estoy feliz. Dale. Juan Colucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchachos. Mucha suerte y suerte a toda la producción. Arturo se va a quedar con nosotros. ¿Te vas a quedar con nosotros? Eso. Bueno, muchas gracias y mucho éxito, de verdad, a ustedes. Gracias. Gracias a todo el elenco. Y vamos con ustedes, compañeros. Que tira, que tira, que tira. Que tira, que tira, que tira.